Elon Musk lo vuelve a hacer una vez más, sorprende al mundo, esta vez con la batería más barata de Tesla. Se dice que esta batería viene a revolucionar el mundo de los autos eléctricos, pues resulta que es capaz de reducir el costo de estos coches hasta en un 40%, lo que cambia por completo las reglas del juego y posiciona a Tesla en la delantera de la producción eficiente y económica. Quédate con nosotros, te invito a explorar más sobre esta asombrosa batería que ha conmocionado a los científicos. Hablando de asombroso, suscríbete a nuestro canal y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para nadie es secreto que en Tesla están trabajando duro para mejorar siempre sus productos eléctricos, no solo estéticamente, sino también en funcionamiento. ¿Y qué logro tan grande si mejorando logras reducir costos en la fabricación de los vehículos? Es un sueño hecho realidad. Resulta que recientemente han tenido problemas con el alto costo del cobalto y el litio, que se usa en las baterías de iones de litio. Pero como no estamos en tiempos para lamentarnos, resulta que después de haber pensado y buscado una solución, Musk ha conseguido encontrar una solución a sus problemas. Así es, hablamos del desarrollo de la superbatería, que es tan efectiva como barata. Este nuevo invento ha tomado por sorpresa a muchos, dejando incluso a los científicos e ingenieros con la boca abierta. Pero, ¿por qué esta reacción? Resulta que por lo general el alto costo de los coches eléctricos proviene principalmente por el alto costo de sus baterías, y lograr el desarrollo de una batería económica cambiará el rumbo de la historia de estos coches sin duda alguna. Para entrar mejor al tema, veamos cómo es la batería que usan los coches Tesla en la actualidad. Como mencionamos anteriormente, las baterías de los coches Tesla son de iones de litio, la misma que han estado usando todos los demás fabricantes de coches eléctricos hasta la actualidad. Estas son las mismas baterías que se implementan en nuestros teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Debemos saber que estas baterías de iones de litio tienen un cátodo compuesto por metales muy caros. Por nombrar algunos, mencionaremos el cobalto, el magnesio y el litio. Estas baterías han sido el obstáculo principal para Elon a la hora de lograr la creación de un vehículo eléctrico económico y accesible para las masas y así lograr el desplazamiento de los vehículos carburados que tanto daño le hacen a nuestro ecosistema. Es decir, que las baterías económicas son sinónimo de más coches eléctricos baratos. Nuestro progreso hacia este exclusivo uso de la energía renovable solo se puede acelerar con la existencia de baterías más baratas. La cosa es que existen más fabricantes de coches eléctricos en la actualidad y esto ha de generar un cambio en el costo de los materiales. Al convertirse en materiales de alta demanda, ya que pueden subir su valor, Elon, adelantándose a estos acontecimientos, decidió atacar el problema antes de que esto pudiese afectar directamente a su empresa. No es por nada que Tesla ha logrado dominar el mercado de los coches eléctricos y lograr una producción de 310,048 vehículos para el segundo trimestre del año 2022, mientras que otros competidores solo alcanzaron a llegar a 22,554 vehículos. Sin duda alguna, hay una diferencia notable. ¿Estás preparado para saber cómo son estas baterías más económicas? Te informo que estamos hablando de baterías de azufre de litio. No es una broma, las baterías más baratas creadas por Tesla son de azufre de litio. La realidad es que es más económica porque usa azufre como cátodo, a diferencia de las anteriores baterías que usaban cobalto y solo aquí en cuanto a costos hay una diferencia significativa. Básicamente, Tesla redujo sus gastos en baterías eliminando el cobalto y usando el azufre. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sabías de esto? ¿Sabías que esto era posible? Me encantaría saber tu opinión. Puedes escribirla en el buzón de comentarios. ¿Por qué es el azufre más económico que el cobalto? Sencillo, el azufre es el décimo elemento más abundante en el planeta y se puede encontrar en meteoritos, en el océano, en la corteza terrestre, en la atmósfera y en prácticamente toda la vida vegetal y animal. La sorprendente tecnología de la batería de azufre de litio fue desarrollada tras un trabajo en conjunto donde son protagonistas Elon Musk, Tesla y el Dr. Ulrich Emmes, este último cuenta con un vasto conocimiento en desarrollo de baterías. Las baterías de litio-azufre son muy competentes en lo que respecta al almacenamiento de energía, y no solo porque el azufre sea abundante y menos problemático de obtener que el cobalto, el manganeso y el níquel utilizados en las baterías actuales, sino que también pueden ofrecer un rendimiento mayor con el potencial de almacenar varias veces la energía de las baterías tradicionales de iones de litio. Así como también cuentan con una capacidad de carga superior, ya que se presume que esta batería se puede cargar de 10 a 80% en un tiempo aproximado asombroso de 25 minutos. Eso es algo sin duda sorprendente. En Estados Unidos hay muchas estaciones de carga para los coches Tesla, por lo que no sería problema alguno. Un plus a esto es que la batería de azufre y litio cuenta con una vida útil mucho más prolongada, lo que sigue colaborando con los costos de mantenimiento. Pero lo bueno no acaba aquí. Resulta que esta batería también es más ligera que otras baterías y puede ayudar a que los coches Tesla consigan ir más rápido. Estas baterías ocupan menos espacio, por lo que permitirá que los dueños puedan usar el espacio extra para guardar equipaje durante un viaje. Y como si todo esto no fuese suficientemente bueno, resulta que la producción de estas baterías de azufre de litio tienen un proceso de fabricación bastante sencillo, en comparación con otras baterías existentes que tienen un proceso de fabricación altamente complejo. Y quizás te preguntes, ¿esta batería de verdad es segura? La respuesta es un gran sí, ya que luego de realizar una gran cantidad de pruebas en estas baterías, incluyendo choques y circuitos, se obtuvo como resultado cero emisiones de humo y fuego. Estas pruebas son muy importantes, pues una batería defectuosa podría comprometer la seguridad del vehículo y de sus ocupantes, ya que podrían provocar incendios en el coche. Se presume que las baterías de azufre y litio no representan un peligro, así como también ha confirmado que esta increíble tecnología de batería se extenderá a otros productos de Tesla, como por ejemplo en la casa Tesla para una vida sostenible que cuenta con paneles solares para atrapar la energía solar que luego se almacenará en baterías para después permitir el funcionamiento del alumbrado a toda la casa. El uso de electrodomésticos como la cocina, televisores e incluso te permite cargar un coche eléctrico Tesla, así como esta casa podría aprovechar la nueva batería, los demás productos que Tesla Inc. planea mostrarnos más adelante podrían usarla y llevar toda esta tecnología de batería a otro nivel. Si te ha gustado el video, házmelo saber dejándonos tu like y si aún no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? Hazlo ahora y recuerda también activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando hemos subido un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!